¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Sean todos bienvenidos a Resident Evil 2, el gameplay, auspiciado por la RPD, infestada de zombies. La última vez, obtuvimos este engranaje chiquito, que nos va a servir para acceder al último piñón, al último chupón, chupón, injerto, no sé ni qué es. Eso está arriba, entonces vamos a llevarnos la manivela, que es para bajar una escalera. No sé si tengo que llevar la llave de Trevor, creo que no. Pero voy a llevarla por sin las moscas, ¿ya? Y accedemos a eso por la biblioteca. Y me parece que en el segundo piso ya hay leakers de nuevo. Como odio esos leakers. Igual, vamos a hacer una técnica, la misma que hicimos hace un rato. Vamos a ir despacito para que no nos escuchen. Y mientras podamos, los esquivamos, ¿ya? Si no, les metemos este... ¿Escuchen? Está respirando el leakers, respira el leakers, respira el leakers. ¿Escuchen? Esas patitas. No me respire el leakers, tranquilo. Mientras no te escuche corriendo, no va a venir. Así que vamos despacio. Likers, no me veas. Aunque no tienen ojos, ¿no? No te pueden ver, pero sí te pueden oír. Así que vamos a esperar que se vaya pa'l fondo, ¿ya? Ahí, despacio. Despacio, leakers. Vete pa'l fondo. Vete pa'l fondo y ¡corre, Leo! ¡Corre! ¡Corre por tu vida, Leo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! La adrenalina fluye cuando el leakers te va a agarrar. Pero no me agarro. Así que listo. Vamos a subir. Allá. Acá viene Sena, ¿no? Creo que se meten los zombies. Sí, se meten los zombies. Ahí, en ese control, era para poner unos cables. Pero, en realidad, no me... No lo voy a hacer porque no voy a regresar por ese lugar. Ya obtuve todo lo que tenía que obtener. La magnum la saqué. Saqué las plantas. Bueno, no sé qué dificultad haya para Claire en B. No lo recuerdo, en verdad. Pero, le estoy dejando algo difícil a Claire en todo caso. Bueno, usted con ella revisaremos cómo lo podemos pasar bien. Es por aquí y ahí en esta puertita. No recuerdo si hay leakers acá. A ver, voy a ir despacio por si acaso. Vamos a ver si hay leakers. ¿Hay respiración o no? No, no hay leakers. Yo hubiese lanzado su jadeo característico de leakers. No hay nada. Y aquí es el lugar que les decía. Esta funciona así. Aquí hay una... En la pared hay un hueco, un agujero. Vamos a poner la manivela. Sí, ya. Utilizando la mecánica básica. Perfecto. Y lo gastamos. Perfecto, porque no quiero espacio en mi... En mi inventario. Subo. Y arriba le voy a poner... Este... El piñón. El piñón, el engranaje. Es aquí. Lo ponemos. Ahí está. Perfecto. Y pulsamos el interruptor. Y va a abrir una compuerta súper secreta. Oh. Bien oxidada la compuerta. Entonces, aquí está el último. Excelente. Es el caballito. Y como el león ama la adrenalina, se va a lanzar por el vertido de basura. Sí, león. Es la mejor idea que has tenido. León, siempre. Y va a ocurrir una escena acá muy importante que acabo de recordar. Si no les gusta el gore, cambien. Yo avisé. ¿Qué pasó? No, no es eso. No. ¿Qué es eso? Un espagueti. No. Qué asco. Si William Birkin con sus métodos para traspasarte el parásito. Puede ser una jeringa. O sea, no hay manera más. Pero es Birkin. Birkin es una bestia. Ese es el ojo mítico del Resident Evil 2. Lo he visto en posters, en wallpapers. Lo he visto en todos lados. Entonces, vamos a ver qué le ha pasado a Ben. Dudo mucho que podamos ayudarle, pero... Bueno, León es una persona que se preocupa por los demás y tiene que ir a ver qué pasó. Oh, Ben. Ben, ¿qué pasó? Ayúdate, Ben. Amigo. ¿Me puedes escuchar? Contesta. Ben. Reacciona. Qué mala pata. Sí. Muy mala pata. Se ve en lo caso, ¿no? Ben, qué tonto que es. Se reyó. Bitter irony. Ay, ironía. Ay, ya te va a dar la historia, mira. De nada te sirve en un lugar, en un lugar infestado, apocalíptico, ¿eh? Es que pague por esto. Muy bueno. ¿My chest? Ya me acuerdo de eso. It's burning. Oh, por Dios. No, no vean eso. Cambien si no les gusta el board. Yo avisé. Ay, pero... Aún me sigue dando asco, o sea... Después de tanto tiempo, y de haber visto, pues, juegos en alta definición, jugar la 5 o la 6. ¿Qué pasó, Aida? Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? Sí, a buena hora llegas. No le pudimos ayudar a Ben y recién llegas. ¿Qué dice? Corre para el jefe. Ah, Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon City. Hemos perdido las instalaciones del laboratorio de la mansión, de la edad de recién uno. Debido a las acciones del operativo renegado, Albert Wesker los traiciona. Por suerte, su interferencia no tendrá efectos duraderos en nuestras continuas investigaciones del virus. Nuestra única preocupación actual es la presencia de los miembros de Starz, que aún quedan. Redfield, Valentine Burton, Chambers y Beacars. Esa es la gente de Starz que sobrevivió. Si descubriese que Starz tiene pruebas de las actividades de nuestras investigaciones, deshágase de ellos de tal manera que parezca que es ser un simple accidente. Continúe controlando sus avances y asegúrese de que ciertos conocimientos no lleguen al público. Annette seguirá siendo su contacto en todo este asunto a William Birkin. A Brian Irons, jefe del Departamento de Policía de Raccoon City. Siguiendo nuestro acuerdo, este trimestre he depositado la cantidad de 10.000 dólares en la cuenta como pago a sus servicios. El desarrollo del G-Virus, que se planea sustituir al T-Virus, está casi terminado. Una vez haya terminado, estoy seguro de que seré propuesto para ser miembro del Consejo Ejecutivo de Umbrella Inc. Es fundamental que tomemos precauciones extremas. Birkin quería ser del Consejo de Umbrella, sí, claro, iluso. Redfield, resto de los miembros de STARS, todavía siguen intentando descubrir información sobre el proyecto. Continúe controlando sus actividades y bloquee toda tentativa de investigación en las instalaciones subterráneas de investigación. William Birkin. Una más. A Brian Irons, jefe del Departamento de Policía de Raccoon. ¿Cómo habrá obtenido esta información? Vengo. Tenemos un problema. He recibido la información de que la central de Umbrella ha enviado espías para recuperarme sin investigaciones sobre el G-Virus. Ha implicado un número desconocido de agentes. No deben tener posibilidad de quitarme este proyecto, que representa el trabajo de toda mi vida. Investigue a fondo toda la ciudad. No, investigue a fondo toda la ciudad. Pusco a una persona sospechosa. Detenga a los sospechosos por cualquier medio que considere necesario y póngase inmediatamente en contacto conmigo a través de Anet. Con estas precauciones, cualquier amenaza debería ser eliminada. No permitiré que nadie se me robe mi trabajo. El G-Virus. Ni siquiera Umbrella. Estaba, este, estaba bastante paranoico. Uy, no era para menos, ¿no? ¿Dónde vas, Ada? Siempre, Ada. John, sí, John existe. Oye, no le llegué altamente. Luke, no te respeto. Y te guardas de Clara ahí. Copiedad. Ah, I'm on my way. Es, este... Una muerte miserable. Como que... Muy seco el tema de Leon y Clara, ¿no? O sea... Se supone que están en una... En un escape super post-apocalíptico. Y bueno, Clara le dice, sí, copiado. Y sí, ahí voy para allá. O no, estás bien. O qué bueno que estás. No, nada. O será que yo soy muy dramático. Bueno, es un tema, ¿no? Tampoco vamos a pedirle la... La perfección. Ahora vamos a subir. No, vamos a ir por las arañas. Estas arañas del mal. Y tenemos que poner los chupones. Antes de pasar los chupones hay un save room. Y vamos nueve minutos. Creo que me da tiempo para ganarle a... Al boss. Hay un boss fight aquí. Creo. No sé si sale Birkin. O sale un monstruo. No me acuerdo. Vamos a ver qué sale, pues. A los perros de aquí los voy a dejar vivos. Porque no quiero problemas con esos perros. Estas arañas del mal me estresan. No me gustan. Voy a correr, ya. Arañita. Arañita. No me agastas, no. Arañita. No, no, no. Déjame pasar. Arañita. Esta de acá te va a escupir. No me escupió. Qué suerte. Yo te digo, escupió. Siempre escupe que te ve. Esa es la última. Porque antes de irnos. Pero en teoría irnos, ¿no? Bueno, voy a agarrar los chupones. Voy a prepararme. Son 10 minutos, sí. Vamos a ganarle a este monstruo, ¿verdad? Espero por ganarle. Bueno, he visto a mis patas haciéndolo. Y no parece tan difícil. Así que voy a dejar esta llave aquí. Que no sé para qué la tengo. Voy a llevarme los chupones. De dos. Aunque puede ser chupones, ¿no? Si, sin ser chupones sale el monstruo. A ver. Voy a ser chupones primero. Para el boss fight. Y de ahí vuelvo por los chupones. Voy a llevarme una de estas. Tengo cuantas. Tengo dos de las armadas. Y tengo dos de estas. Voy a llevarme dos de estas. Y me voy a llevar. Voy a llevar escopeta de arranque, ¿eh? La magno la voy a guardar para el boss fight final. Sí. Y nada más. A ver. ¿Grabo o no grabo? Chan, 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 chan. Vamos de frente. A ver qué pasa, pues, total. Tengo un problema de pasar. Pues me muero. Y recupero los últimos diez minutos, ¿no, caballero, no? Vamos, Leo. Con fuerza. Vamos, vamos. Ya, vamos. Es aquí. Qué miedo. Qué nerviosa. Es tan cochinada. ¿Qué hace? Creo que bota como unas cucarachas. Unas cucarachas de la boca. Ah, ya, sí, pues. Creo que en B sale Birkin como un palo, creo. Acá sale el ojo. Es un brazo, pues. En teoría, esta cosa incubó dentro de Ben. Y le comió la DN o algo así. Y se volvió, pues, esto. Esto que es acá. Sí, qué afán de crear fetos y monstruos, ¿no? Este engendro es del mal. Comienza a escupir cucarachas de sabía ya. ¿Cómo detesto esos insectos del mal? Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle con todo. La música. Ojo con la música. Ojo con la banda sonora que es... Suéltame, cosa. Suéltame, cochina. Suéltame, suéltame. Una cargadita. Y vamos a seguir dándole. No muere. Es bien, es bien. Mejor corro, mejor corro. Porque me va a querer comer. No les digo. Y ya me metió precaución, ¿ah? Solo sus hijos me acaban de poner en precaución. Suéltame, cochina. Suéltame. ¿Saben qué? No me voy a... No me voy a... Arriesgar, ya. Murió. ¿Pueden morir los hijos también, por favor? Gracias. Uy. ¿Me van a seguir agarrando? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo este? ¿Qué es eso? Muere. No le voy a gastar esa última, pero de verdad que me dio... Me dio cosa. Ya, listo. ¿Qué es esto, Dios? Estaba vivo. Estaba muerto. ¿Qué era? He gastado bastante, ¿no? Pero no me arrepiento. Justo había guardado con los leakers las balas para esta cosa. Así que... Sí, funcionó. Perfecto. Y solo gasté un combinado de plantas para guardar lo demás para después. En teoría, las veces en las que voy a gastar más van a ser en el topos fight. Ahí sí no voy a escatimar en gastos. Le lanzo todo y le lanzo todo. Ya. Vamos a guardar las balitas. Creo que ya está. Chin, 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 chin. Vamos, tú te quedas acá. Tú te quedas acá. Y... Voy a ponerme los chupones. Con esto ya abro la puerta. Oye, ¿dónde está el cuarto? No me dejes que me olvide. No creo. Acá está acabito. Y... Voy a grabar. Sí, ya son 14 minutos. Aparte como para terminar una... Una parte de la historia, ¿no? Ya después trabajamos a otros lugares que van a ver después. Y voy a guardar. Para tenerlo grabadito. Sí, ha sido un buen episodio. Me ha gustado. Sí, sí, sí. Por acá. No me lo puedo quejar. Pensé que el líquido de arriba del segundo vez me iba a agarrar. Pensé que este monstruo me iba a bajar más. Y ya pues, igual. Una vez más en la vista de planta. Lo vamos a dejar por aquí. León les agradece su visita. Y si les ha gustado el video, déjense un like, un comentario. Todo lo que gusten. Siempre me encanta leer los comentarios. Y me gusta pues este... Hacer crecer el contenido, ¿no? Y que el canal avance más. Síganme en mis redes. Se las dejo por aquí. Siempre subo cositas retro ahí de... De algunas colecciones o de los juegos que voy jugando. Portadas, imágenes, fanfics. Los juegos en sí. Los cartuchos o los discos. Son cositas que me gusta a mí este... Compartir con ustedes. Si no se han suscrito, suscríbanse. Subo videos todos los días. De estos juegos que tanto nos gustan. Gracias por verlo. Y cuídense mucho. Adiós. Adiós.